Soy Miriam, número 105. Hola, soy Miriam. Yo vine a la Universidad de Madrid y estudié en la Laguna, pero en un momento yo vine a Berlín como un estudiante. No, no voy a ser el gatín en alemán, tranquilo. Bueno, traduzco. Soy Miriam, tengo 21 años, estudio aquí, pero actualmente. Y esa es la explicación de que haya empezado así. Estoy en Berlín, se preguntarán qué estoy haciendo aquí, pero ni yo misma lo sé, porque la verdad es que puse como excusa que tenía un examen, pero la verdad es que hice malabares para que me podieran dar las fechas y poder estar aquí hoy. Porque la verdad es que es un proyecto que me apasiona siempre desde pequeña. Tanto mi padre como mi madre me han apoyado y me han dicho que tengo que explorar mundos, tengo que irme fuera, curtirme, tener experiencias y saber salir de las situaciones complicadas y mucho más con las complicaciones que tiene estar fuera de mis islas. Y hace poco me di cuenta de que estando fuera me da una gran nostalgia.